... Restan cinco días para finalizar el año. Un 2017 que será recordado como el peor para los trabajadores del campo. Hemos querido hacer balance de la situación con Jesús Muñoz, presidente de la Cámara Agraria de Ávila. La sequía, los lobos y la falta de ayudas son los principales problemas a los que apuntan los agricultores y ganaderos. Un asunto que sin duda preocupa a miles de familias en nuestra provincia. Buenas noches, es momento de tomar el pulso a la actualidad abulense. Es martes 26 de diciembre y vamos a hablar de asuntos como estos. Analizamos el presente y miramos al futuro de nuestra provincia de la mano del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, quien apuesta por un nuevo modelo productivo para Ávila para crecer en todos los ámbitos. Si han paseado por la capital, seguro que han visto a las patrullas mixtas, compuestas por un policía nacional y uno local. Forman parte de la campaña Comercio Seguro, que está a nivel nacional. Pero esta fórmula de unir ambos cuerpos se gestó aquí, en Ávila en verano, y da buenos resultados. Y estamos en plenas fiestas navideñas, por lo tanto hay muchos temas relacionados con estas fechas del año. En la primera parte de las Navidades hemos estado en la Universidad de la Mística, que un año más lleva a cabo su campaña Nadie Solo en Navidad. Entre el pasado fin de semana y el que viene, se espera que unas 200 personas pasen por estas instalaciones para compartir mesa, experiencias y cultura. Tiempo de vacaciones para los niños y hay que pensar en planes para hacer con ellos. En este informativo les daremos ideas y opciones para divertirse en familia. Y Dibernávila es una de ellas. Por supuesto, aunque quede un poquito lejos, haremos también un repaso a lo último que ha ocurrido en el grupo octavo de tercera. Y es que el pasado sábado jugaban tanto Real Ávila como Cultural Deportiva Cebrereña. En el doble duelo, Abulense-Charro, del grupo octavo, la Cebrereña empataba cero en casa frente al Salmantino y el Real Ávila, pese a comenzar ganando, caía ante unionistas por 3-1. También nos pondremos las zapatillas, como lo hicieron los cerca de 400 corredores que participaron en la carrera de Navidad de la Asociación de Vecinos Arturo Duperier, Alberto Sánchez Pinilla y Jacqueline Martín, son los nombres más destacados de la edición de 2017. Y esta es la imagen que hemos captado esta mañana, a las 12 y media del mediodía, en la calle Comuneros de Castilla. En cuanto al tiempo, ya lo han visto, frío, cielos cubiertos, y en cuanto a las mínimas, en la capital, de un grado a las 8 de la mañana, y en la provincia, en el puerto del Pico, la mínima ha sido de 0, también, a las 8 de la mañana. Este que termina es seguramente el peor año agrario que recuerden los agricultores y ganaderos abulenses. Así, al menos, lo asegura el presidente de la Cámara Agraria, Jesús Muñoz, que cita la sequía y la fauna salvaje como los principales causantes. La sequía está detrás de los nefastos resultados del año agrario, peores aún que los obtenidos en 1992, periodo que se recordaba como el peor hasta ahora. Estamos hablando de unas medias por hectárea en la provincia de Ávila, entre 600 y 700 kilos, cuanto lo normal son 2.500 kilos por hectárea. A pesar de que la Junta ha puesto en marcha un sistema de préstamos con el fin de paliar los daños ocasionados por la sequía en el campo, no parece que hayan servido para mucho. Los agricultores solicitaban ayudas directas. Ha sido un fracaso y al final prácticamente han llegado a muy poca gente y encima, pues, que no deja de ser un préstamo. Y es que Ávila es la provincia de Castilla y León en la que menos seguros agrarios se suscriben. Tan solo un 20% de los agricultores lo hacen. El problema, yo creo que no tiene, es caro y encima no tiene cobertura, con lo cual, pues, la gente no está tirando del seguro. En regadío la campaña se ha salvado, aunque la ausencia de precipitaciones puede originar problemas el año próximo. En el sector de la ganadería la situación no ha sido mejor. La sequía también está detrás de los problemas de forraje y de la falta de agua para el ganado. Sin embargo, el principal problema ha estado en la sanidad animal y la fauna salvaje, sobre todo en el lobo. El problema es tan grave que somos la provincia que más ataques tiene de todo Castilla y León. ¿Y qué avances ha habido en el tema del lobo? Ha habido algún avance, lo que pasa, que son claramente insuficientes. Se ha avanzado que cada vez se paga. Antes no pagaba ni siquiera la administración. El que tenía seguro cobraba y el que no tenía seguro no cobraba. A su vez tardaban incluso hasta dos años en pagar, después ya cuando empezó a pagar el Estado. Ahora se paga en menos tiempo, pero hay un problema que todavía sigue ahí, que es el lucro cesante. Y es que la sanidad animal, que en Ávila ha afectado principalmente a la comarca del barco de Ávila y los problemas de los ganaderos de vacuno de leche, ha hecho, entre otros muchos aspectos, que la actividad agraria haya bajado del 26% en 1986 al 6% en la actualidad. Sobre el presente y el futuro de nuestra provincia se hablaba en la entrevista que la 8 Ávila y Diario de Ávila realizaban al presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Germán Barrios, quien apuesta por un nuevo modelo productivo para crecer en todos los ámbitos de nuestra provincia. El Consejo Económico y Social de Castilla y León se encarga, entre otras funciones, de realizar un análisis y ofrecer propuestas para mejorar estos ámbitos. En este caso, centrándonos en Ávila, Germán Barrios apuesta por un nuevo modelo productivo, con más empresas y que éstas ganen tamaño, a la vez que considera fundamental que nuestra provincia entre en el eje de automoción de Burgos, Palencia y Valladolid. Lo importante es crear políticas para que las pequeñas empresas puedan crecer. Es verdad, hay que consolidar nuestras grandes empresas y aquí tenemos dos grandes empresas que lo han pasado mal, el caso de Ornua y el caso de Nissan, pero se han consolidado. Yo creo que las cosas en Ávila se han hecho bien, se han consolidado y lo que tienen que es crecer. Y es que, según apunta su presidente, Ávila ha sufrido especialmente la crisis perdiendo empleos y tejido industrial. 2017 ha servido para recuperar parte de ese terreno, pero sigue habiendo problemas como la despoblación. Frente a ella, diálogo social, empleo e infraestructuras, como la A40, que una Ávila y Castilla-La Mancha, algo importante para la provincia, la comunidad y el país. Es un proyecto que se planteó desde el año 93 y que todavía está en estudio informativo y, por supuesto, no puede seguir así. La A40 es el eje que vertebraría la economía de Ávila y Ávila sería un eje logístico importantísimo dentro del territorio español. Yo creo que esto hay que ponerlo en la agenda, en la agenda de los políticos de Castilla y León, en la agenda de los políticos de Ávila y en la agenda de los políticos de España. Es prioritario. Pero no se olvida del tren para conseguir sinergias. Y ahí el Consejo Económico y Social va a estar para reivindicar a la Administración del Estado que tiene que haber mejoras en las infraestructuras viarias, tanto de ferrocarril como de vehículos. Porque Germán Barrios ha dejado claro que Ávila debe ser tierra de destino y no solo de paso. Y en Crónica Política Municipal, la concejala socialista Noelia Jiménez pide al equipo de gobierno incrementar la participación ciudadana para adecuar las políticas locales. Quieren, por tanto, una verdadera implicación. Ponen como ejemplo la red de ciudades amigables con las personas mayores, para la que exigen que no solo sea una mera inscripción. Desde el PSOE aseveran que para contar con la implicación de todos, sería vital hacer una encuesta entre los propios mayores para conocer su grado de satisfacción. Lo habrán comprobado. Son jornadas de compras, de mucho trasiego por las calles y, por desgracia, también pueden serlo de disgustos en cuanto a robos se refiere. Para evitarlos y prevenir en la medida de lo posible, esta situación se está llevando a cabo el Plan de Comercio Seguro, que une a Policía Nacional y Policía Local. Labor conjunta, colaboración entre Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local de Ávila. Así es el Plan Comercio Seguro que en estas fechas está en marcha para prevenir y alertar a vecinos y empresarios. También informarle que vamos a estar haciendo patrullas conjuntas con los compañeros de la Policía Local hasta el 8 de enero y que nos verá usted por aquí, para cualquier cosa que necesite. Muchísimas gracias. Y es que son días de muchas compras y aglomeraciones. Por eso, para evitar situaciones desagradables, se dan una serie de recomendaciones. Procurar no acumular demasiado dinero, no hacer siempre las cajas en los mismos horarios, tratar de tener en las aglomeraciones especiales precauciones. Además, estos días, con la presencia de las patrullas a pie, nuestro tiempo de respuesta mejora y eso lo perciben como algo, obviamente, muy positivo y mucho más cercano. Ávila fue pionera en estas patrullas mixtas el pasado verano. De ahí que se continúe con la labor. Ellos nos pueden ayudarnos a asesorar en materia de ordenanzas, en materia de normativa municipal y nosotros desarrollamos nuestro trabajo de prevención de la delincuencia, pero concentrado un poco más, en este caso, en la zona comercial. Jornadas de diversión y regalos, pero también de seguridad, de estar más cerca aún de los ciudadanos. Les hablamos ahora de la plataforma Ávila Libre de Peajes, cuyos componentes aseguran sentirse defraudados con los partidos políticos. Recuerdan que el pasado 26 de octubre se entregó en las Cortes una proposición no de ley elaborada por dicha plataforma y les propusieron debatirla en diciembre. Ante este hecho, quieren denunciar que como los procuradores en Cortes se van de vacaciones, no se debatirá hasta febrero como poco, pero apostillan que a finales de enero podría renovarse de nuevo por muchos años la concesión de los peajes de las autopistas AP51, AP61 y AP6. Continuamos en la carretera, en este caso, para hablarles de un suceso. En este caso, un accidente que tenía lugar en la tarde de ayer en el término municipal del barraco. Un hombre resultaba herido muy grave y otro grave tras un choque frontal de dos turismos a la altura del kilómetro 105 de la Nacional 403 entre Ávila y Toledo, como muestran estas fotografías tomadas por los bomberos de Ávila. En uno de los vehículos viajaban cuatro personas del que resultaba herido grave un varón de 74 años en el segundo de los coches. Implicado solo viajaba el conductor de 41 años y este resultaba herido muy grave. Los dos heridos tuvieron que ser escarcelados por los bomberos y trasladados al complejo asistencial de Ávila. Estos días sirven para unir a la familia, los seres queridos, pero también hay gente que vive sola. A ellos, principalmente, está destinado un año más a la iniciativa de la Universidad de la Mística Nadie Solo en Navidad, que congrega a unas 200 personas entre este pasado fin de semana y el que viene. Nadie Solo en Navidad Nadie Solo en Navidad es el lema de la campaña que en estos días, desde hace varios años, llevan a cabo en el Centro Internacional Teresiano San Juanista de Ávila. Consideran que en estas acciones se encuentra la verdadera esencia de estas fechas. También en tono festivo y sobre todo también desde la profundidad de lo que significa, pues es para nosotros un gozo y una alegría. En este salón compartirán mesa unas 200 personas entre este fin de semana y el que viene. Algunos estudiantes del misticismo abulense que no regresan a casa. Los hay llegados de distintos puntos de España o incluso desde otros continentes. En Europa la vida es muy, muy diferente. Sí, es diferente. Pero la gente son como cariñosos, amorosos, amables. Y luego a Ávila, ¿no? Y esas escarabas y esos paseos por Ávila que hoy hace mucho frío. O sea que esto creo que es un privilegio absoluto. El hecho de compartir tradiciones, el hecho de compartir vivencias diferentes, en los mismos villancicos, diríamos eso enriquece mucho todo el ambiente y lo hace todavía más alegre, más festivo y más fraterno. Para varios es su primera vez aquí. Muchos repiten la experiencia. Sea como sea, para todos ellos, ¡Feliz Navidad! Durante estas fechas, los más pequeños cuentan con mucho tiempo libre. Una alternativa para el ocio, para tenerles entretenidos, es Dibernávila, que ya está en marcha en un nuevo emplazamiento en la Plaza Adolfo Suárez. Más de 3.000 familias pasaron por Dibernávila en su última edición. Ahora este clásico de las Navidades cambia de emplazamiento, desde el Lienzo Norte hasta la Plaza de Adolfo Suárez. Lo que hemos buscado es que, con el hecho de poder venir aquí los niños a las distintas actividades, que ahora nos explicarán con detalle, se dinamice también el comercio local, la hostelería y sea un motivo para salir a la calle en estas fiestas, que siempre es algo importante. La rampa para trineos y esta carpa aclimatada supondrán el divertimento perfecto para los más pequeños, con una programación variada que se podrá ver en la página de Camaleón Animaciones. Además contarán con la visita de sus majestades, los Reyes Magos. Hinchables, talleres, pintacaras, un toro mecánico, pero por supuesto el rey de estas Navidades va a ser esta rampa para trineos, que ya está haciendo las delicias de los más pequeños, pero también de los más mayores. Unas actividades a precios populares que se podrán disfrutar también mediante bonos. Hemos compartido las actividades para que, con el bono de tres tickets, que son cuatro euros, puedan, por ejemplo, hacer una baja en el trineo, montarse en el toro mecánico o montarse en los hinchables. Es un ticket por actividad. El ticket unitario son dos euros, pero hemos hecho un esfuerzo por hacer un bono de tres tickets, cuatro euros. Abulenses y visitantes podrán disfrutar de Divernavil hasta el 7 de enero en horario de 4 a 9 de la tarde. Además, la pista de trineo estará también abierta por la mañana. No dejamos las citas navideñas, aunque en este caso le añadimos música y solidaridad. Y es que en la ermita de Nuestra Señora de las Vacas se llevaba a cabo el concierto de Navidad a cargo de la banda de música de Ávila. Pasodobles, bandas sonoras y, como no, villancicos, fueron interpretados por los músicos para un público que en la entrada colaboraba, dejando sus kilos de comida que serán repartidos durante estos días. Son actividades solidarias a las que los abulenses responden siempre. Como agradecidos a todos, que colaboran mucho y todo lo que pedimos nos lo conceden, sobre todo a los mozos, están comportando de maravilla. En un patronato que siempre nos acoge bien y esperando a disfrutar todos, pues eso. Y si podemos añadirle el plus de un acto solidario que siempre en Navidad como que la gente está más partícipe a ello, pues oye, encantado de poder ayudar con esto. Entre los amigos, la familia o incluso con la gente del trabajo, el juego del amigo invisible se ha hecho muy popular. Pero ¿qué les parece que participe un pueblo entero? Así lo hacen en Santa María del Berrocal, que tiene menos de 400 habitantes. Hace unos años ya que la Asociación Cultural Acasá puso en marcha la iniciativa de celebrar entre todos los vecinos de la pequeña localidad abulense de Santa María del Berrocal, el amigo invisible. Pronto el ayuntamiento decidía apoyar la idea. Está abierta a todo el pueblo y se apuntan las personas que quieren. Hay dos categorías, la de adultos, que es a partir de 15 años, y la infantil. Entonces consiste en que tú te apuntas, pues como todo el amigo invisible sacas el papelito a ver quién te ha tocado y luego el regalo se recibe el día de la cabalgata y te lo entregan los reyes magos. Todos los inscritos esperan con impaciencia a conocer a su amigo invisible, labor que se encomienda a la peña Las Divinas el día de Navidad. Lo vives con mucha emoción porque a ver quién te toca, ¿no? Y dependiendo de la persona que te toque, pues intentas comprarle un regalo acorde con ellos, ¿no? Y los niños, la cosa que tienen los niños cuando dicen me ha tocado este y luego entre ellos andan mirando, dándose pistas. Pues yo creo que a fulanito, yo creo que me ha comprado no sé qué, ¿sabes? La cosa es a la vidilla que hay hasta que llega el momento. Es una señora que en principio lo más fácil es comprar un fraco de colonia. Ahora se preparan para que los reyes magos les entreguen en la noche más especial del año el regalo pensado para ellos. Son muchos los juguetes que se piden a los reyes por parte de los más pequeños de la casa. Para que esté todo correcto y se garanticen los derechos de los consumidores, la Junta de Castilla y León realiza estos días 132 controles sobre productos y juguetes. Estas visitas de la inspección que realiza la Administración regional se centrarán en velar por el correcto etiquetado de los productos típicos de estas fechas, así como el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de juguetes. Y si los juguetes son una tradición, el día 6 de enero también lo es el sorteo de la Lotería del Niño, que en este año se celebra, como saben, en Ávila. Será en el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, donde se desarrolle. Y a día de hoy prácticamente está lleno el aforo para aquellas personas que quieran presenciar el sorteo en directo. Apenas un centenar de invitaciones son las que quedan y que se pueden retirar en las taquillas del propio palacio, repartiendo un máximo de dos por persona. Aquellas butacas que queden libres ese mismo día 6, a las 12 del mediodía, podrán ocuparse. Eso sí, las personas que hayan retirado una invitación y que no vayan a ir, se pide que las devuelvan para que las pueda aprovechar otra persona. Es un privilegio para nuestra ciudad que sea la segunda ciudad de España después de Cádiz, con el aniversario de la Constitución de las Cortes de Cádiz de 1812, que sea Ávila la segunda ciudad en la historia que acoja este sorteo fuera de Madrid. Y con motivo, lógicamente, de este primer año de jubilar Teresiano va a servir para promocionar, ya no solo en los décimos, con esa imagen de la talla del cenotafio de San Vicente, sino también para difundir nuestra ciudad en un día muy importante, en el segundo sorteo más importante del año en nuestro país. Nuestros siguientes protagonistas comparten muchas cosas. Son jóvenes, artistas y abulenses. De ahí el nombre de la exposición, jóvenes, artistas, abulenses, que podrán disfrutar hasta el 7 de enero en el Palacio de los Velada. Estas son obras de Iván Gómez, David Hernández, Adrián Sánchez en Cabo y Jesús de Zafra. Cuatro jóvenes artistas que comparten sus inquietudes y su origen, Ávila. Todos los que exponemos aquí tenemos un tratamiento muy personal del arte y al final todos tratamos temas muy similares. Como la identidad y la reflexión con la realidad. Podremos disfrutar de distintas disciplinas artísticas en esta exposición emplazada en el Palacio de los Velada. Esta exposición nace de la sinergia y el compromiso con el arte del Hotel Palacio de los Velada y mi propia empresa, Invad by MIM, que es una firma de responsabilidad social empresarial y además de todos los proyectos que acometo, estoy decidida a devolver un impacto positivo a la sociedad, en este caso a través del arte. Porque esta cita supone una oportunidad extraordinaria para conocer y valorar a los artistas de nuestra ciudad. Muy buena oportunidad para, y encima también en una fecha como son las Navidades, de poder enseñar nuestro trabajo y nuestras formas de expresarnos. El hecho de juntarnos dos amigos conocidos y montar algo en tu ciudad, pues es algo que está muy bien y nos ayuda a promocionarnos. Jóvenes Artistas Abulenses, una exposición que podrá ser visitada hasta el 7 de enero en el Hotel Palacio de los Velada. Y un apunte social, porque un varón de 54 años de edad lleva desaparecido desde la tarde del pasado día 21. Se trata de Luis García Hernández, natural de la localidad abulense del Mirón, pero residente en la Comunidad de Madrid, que abandonó un centro psiquiátrico de cada also de los vidrios en el que había ingresado dos días antes debido a padecer un proceso depresivo. Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local buscan al desaparecido sin éxito hasta el momento. Si alguna persona puede ofrecer información sobre su paradero, lo comunique al 091 o al 062. Vamos ya con la información deportiva. Empezamos repasando la última jornada del año en el grupo octavo de tercera división. La cultural deportiva cebrereña sumaba un punto al empatar a cero ante el Salmantino, un partido en el que hubo bastantes ocasiones y hasta un gol fantasma. Un fuerte último rival de primera vuelta tenía la cultural deportiva cebrereña, el Salmantino, pero los verdiblancos supieron en todo momento estar a la altura, mostrar un buen nivel e incluso tener ocasiones. En la segunda mitad, más incisivos los charros, lo que provocaba que Marcos interviniera con acierto varias veces. El trabajo de todo el equipo, sobre todo aquí en Cebrero, siempre es magnífico, siempre hacemos buenos partidos, luchamos hasta el final y el rival que viene sabe que lo va a tener complicado. Hoy, por suerte, hemos sabido hacer un partido bastante completo y he tenido bastantes últimas salidas las cosas bien. Y en una de las llegadas, el Salmantino reclamaba que el balón entraba en la meta cebrereña. Era un partido de 0-1 para casa y todos contentos, ¿no? Una pena, ¿no? Es lástima de no haber marcado en esa ocasión porque, lógicamente, valorando el trabajo del rival, por supuesto que sí, en esta instalación, pues pensaba que sería así un partido de pocos goles. El equipo está acertado y la ha maniatado en ciertos momentos. Hemos tenido nuestras opciones para habernos puesto por delante en alguna jugada puntual. Pero al final, 0-0 y reparto de puntos. Parón navideño y pensando en refuerzos por parte abulense. En un equipo donde no cobra que quieres que todo el mundo se sienta a partícipe, es complicado, pero sí que estamos valorando el hecho de algún retoque pues sí que nos puede venir bien. La cebrereña termina la primera vuelta décima en la tabla con 28 puntos. Peor le fue la última jornada del año al Real Ávila que caía ante el Unionistas por 3-1. Y eso que se puso por delante gracias a este gol de Fernando Domènech. Hasta el minuto 70 estuvo por delante el equipo encarnado, el equipo de César Jiménez, pero en la segunda parte los locales dieron la vuelta al marcador y ampliaban además distancias hasta el 3-1 final. Con 2-1 Rubén Ramiro tuvo una oportunidad y marcaba gol pero el árbitro lo anulaba por un posible fuera de juego. Esta es la jugada. Después, como decimos, el Unionistas, el líder del grupo octavo, ganaba finalmente por 3-1. El Real Ávila cierra el 2017 quinto con 33 puntos. La primera con yo creo que ha sido un superior de Unionistas. Nos hemos conseguido poner por delante pero creo que no habíamos hecho prácticamente ocasiones. Estábamos defendiendo pero bueno y luego una segunda parte en la que con el resultado a favor yo creo que el comienzo fue bueno por nuestra parte y a raíz del empate ha sido cuando bueno, Sabolcán nos han conseguido dar la vuelta al marcador. Sabemos que el potencial de Unionistas en casa y bueno, lo hemos intentado y no podía ser. Hemos hecho un partido muy completo que hemos conseguido que un rival con el nivel que tiene, con el nivel que demuestra en el juego pues apenas tuviese oportunidades sabíamos que este era un partido muy parecido a casi todos los que jugamos aquí pero con la diferencia que los cuatro que ellos tienen arriba la marcan. Son citas tradicionales. Las carreras populares están presentes durante todo el año pero estas últimas del año dan más juego para disfrazarse y pasarlo bien. Un ejemplo es la carrera de Navidad organizada por la Asociación de Vecinos de Arturo Duperías. Desde los más pequeños pasando por todas las categorías hasta llegar a los mayores absolutos y veteranos en total más de 400 personas que una vez más se han reunido en la carrera de Navidad que cumple 20 años guardando detalles que sacan una sonrisa porque además de correr algunos deciden hacerlo disfrazados. Vertiginoso ritmo desde el inicio de Alberto Sánchez Pinilla que regresaba a pruebas de casa para preparar la San Silvestre Vallecana. Alberto Galindo primero en veteranos Borja Hernández y Diego Jiménez no podían seguir una progresión que le llevaba a la victoria. El ambiente respecto a como lo vivía hace unos años viene a ser el mismo es como volver a la infancia casi y se agradece mucho el estar aquí en tu ciudad corriendo. Situación similar en féminas Jacqueline Martín primera en categoría veterana por lo que en absoluta ganaba Jennifer Pérez por delante de Cristina Dolgova. Me ha sorprendido un poquito el ritmo de salida de la primera vuelta y he dicho madre mía como digamos así es que no llegamos a meta porque era un ritmo bastante exigente luego ya nos hemos calmado ya me he puesto a un ritmo crucero y he visto que ganaba fácilmente. Aplauso para todos ellos y emplazarles a las últimas citas populares del año en Ávila y provincia. Vamos a conocer la previsión del tiempo para mañana. Pues ya lo ha anunciado la Agencia Estatal de Metrología para estos días las ansiedas lluvias llegarán en estos primeros días del invierno las temperaturas en la moraña serán de entre 7 y 8 grados en las máximas y 0 en las mínimas ojo porque la predicción que marca para mañana miércoles la Agencia Estatal de Metrología para la capital será de 8 grados en las máximas y 0 en las mínimas pero presencia de precipitaciones en forma de nieve cía los cubiertos en Piedraíta donde llegarán las lluvias al igual que en el barco de Ávila en Hoyos del Espino la máxima será de 6 grados y menos 3 en las mínimas y también har acto de presencia la nieve en el Valle del Tietar no sucede eso sino que las temperaturas serán mucho más agradables que en otras localidades pero tampoco pueden dejar muy lejos el paraguas misma tónica para el Alberche donde las lluvias serán las protagonistas y las temperaturas máximas de entre 10 y 12 grados Naval Peral de Pinares Hoyo de Pinares Las Navas del Marqués la nieve podría llegar de cara mañana a la capital ya se lo hemos contado cielos parcialmente cubiertos la nieve podría llegar y tendremos una mínima de 0 grados de cara a los próximos días en la capital suben las temperaturas tanto en los valores máximos como en los mínimos pues así nos despedimos aunque en esta ocasión lo hacemos con un toque musical desde la ermita de Nuestra Señora de las Vacas donde se llevaba a cabo el concierto tradicional de Navidad a cargo de la banda de música de Ávila dirigida por Álvaro Núñez villancicos pasodobles y también bandas sonoras como esta parte de la de Gris aunque no sea tan conocida así les decimos hasta mañana porque ya saben que toda la información de Ávila y provincia vuelve aquí en la 8 de Ávila mañana a las 2 de la tarde gracias